Le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Jiménez, el ex médico deportólogo y cardiólogo. Bienvenido, informadísima. Cecilia, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Cecilia. Buenas tardes. ¿Me escuchás bien? Perfectamente. Ahí con tu asistente, Karina, que está siempre al pie del cañón, no puede salir nada mal. Bueno, muchas gracias. Juan Carlos, bueno, se ha visto, a ver, por un lado en esta cuarentena, con tanta angustia, con situación realmente de no saber qué era lo que iba a pasar, negocios que se cerraron, personas que quedaron sin trabajo, familiares que se han ido. El tema del corazón es un tema muy sensible. Más allá también que se ha descubierto que quienes padecieron COVID también les puede quedar alguna secuela. Contanos un poquito. Bueno, es tal cual como lo decís. El COVID es una enfermedad inflamatoria. Y es cierto que se están viendo secuelas. Secuelas son consecuencias de, en personas que padecieron el COVID, consecuencias a nivel de muchos órganos, en lo que respecto a la especialidad que yo me dedico, las secuelas se ven en el corazón y en los pulmones. Estamos viendo arritmias, problemas en las válvulas cardíacas, hasta algunos casos, por suerte, pocos, pero vimos de infarto de miocardio. Así que, más que nunca, nosotros recomendamos a las personas que padecieron la enfermedad que se realice un chequeo, aunque estén asintomáticos, es decir, aunque estén sin síntomas. Porque, a veces, las consecuencias estas que yo nombré, a veces no dan síntomas en un principio, pasan desapercibidas. Pero, ¿qué pasa? La enfermedad va creciendo, se desarrolla y después sí da síntomas. Entonces, lo que conviene es que la persona se chequee, que se investigue, a ver si tiene afectado, en el caso, te repito, de lo que yo me dedico, si tiene afectado el corazón. Porque si lo tiene afectado, se puede iniciar un tratamiento y los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, si uno inicia el tratamiento, cuando algo recién empieza, que uno lo detecta, que es si uno empieza el tratamiento, después de varios veces que la persona tiene ese problema. Exacto. Es más fácil tratarlo si uno lo detecta rápidamente. Ahora, Juan Carlos, ¿a qué tiempo de haber tenido la enfermedad o haber sido asintomático, a cuánto tiempo uno debería hacer la consulta? Enseguida, se siente enseguida. O la persona, una vez que tiene el alta epidemiológica, es decir, pasados los 14 días de haber padecido COVID, ya mismo se puede empezar a hacer estudios. Los estudios no requieren tecnología alta, es decir, no son estudios complejos, son estudios comunes. En el caso de los problemas cardiovasculares, un electrocardiograma o una ergometría, a lo mejor un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Es decir, con eso más el examen clínico. Claro, claro, por supuesto. Que incluye el control de la presión arterial, ver si a la persona no le quedó un soplo como una secuela. Es decir, el examen clínico y después el cardiólogo verá cuáles estudios complementarios puede hacer. O sea, a lo mejor con un simple electro, nada más, uno ya se queda tranquilo y le dice a la persona que no tiene nada, o por ahí capaz que se pueden pedir estudios. Es la medida que el cardiólogo lo considere necesario, pero no debe faltar una consulta al cardiólogo. Sí, sin dudas. También ha pasado, hemos visto, Juan Carlos, bueno, en esta cuarentena, el tema de la angustia, como te contaba, muchos conocidos que empezaron a tener problemas del corazón. ¿Cuánto incide la angustia, la incertidumbre, el miedo, la desazón en los problemas del corazón? Muchísimo, muchísimo. Justamente, uno de los factores de riesgo, los factores de riesgo son las causas que hacen que nos enfermemos del corazón. Uno de los factores de riesgo es lo que vos acabas de nombrar, que es la angustia, es el estrés, es la sensación que te queda, que le queda a la gente que padeció COVID. COVID es un motivo de consulta muy frecuente. Sí, Juan Carlos, pero me refería a aquellos que no tuvieron COVID, que hemos visto, conozco muchos casos de personas que por la angustia de a lo mejor de quedarse sin trabajo, o porque no saben lo que va a pasar, o porque falleció alguien, han empezado con problemas del corazón. Tal cual, tal cual es así. Aumentó muchísimo, muchísimo aumentó las consultas en pacientes que, como decís vos, que no tuvieron COVID, pero por todo lo que rodea al COVID, aún en pacientes que no lo tuvieron, todo lo que rodea, me refiero a la angustia que le produce el riesgo de tenerlo, o sea, el que no lo tuvo tiene miedo de que no lo tenga, o porque en el trabajo lo suspendieron, en el mejor de los casos lo suspendieron, hay otros que lo despidieron, o por familiares enfermos, familiares que hicieron. Es decir, hay un montón de factores que influyen en la psiquis de la gente y le producen trastornos de personalidad, y que a su vez esos trastornos de la personalidad, angustia, estrés, insomnio, le afectan en el corazón. Hemos visto eso. Juan Carlos, vos... A ver, ahí se nos corta, vamos a tratar de retomar. Estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Jiménez, médico deportólogo, cardiólogo. Vos que sos un defensor de la vida sana, de hecho fuiste quien impulsaste algo que parecía imposible, y hasta nos reíamos, decíamos cómo va a lograr el no fumar adentro de los lugares, en lugares cerrados. Esta vuelta a los deportes, a la vida sana, bueno, también tiene que venir acompañada de controles, y ahí entra tu otra especialidad, que es de médico deportólogo. Sí, sí, estamos contentos, contentos todos, las personas que hacen deporte, y nosotros también los que nos dedicamos a esto, lo que decís vos, de la vuelta a la normalidad, casi normalidad, pero los gimnasios por suerte están abiertos, nosotros, digo los médicos, sufrimos mucho el cierre de los gimnasios, y nos alegramos, cuando no hace mucho se impuso una medida que decía que los gimnasios debían estar abiertos, porque la actividad física es una de las patas del tratamiento de las enfermedades, tanto para prevenirlas, como una vez que la enfermedad está instalada, como para corregir a esa enfermedad. Entonces, estamos contentos porque, con la vuelta a la normalidad, nosotros, para nosotros, el profesor de Educación Física es un aliado, es un aliado que forma parte del equipo para tratar todo tipo de enfermedades, en gente joven, en gente no tan joven, y por supuesto, en gente mayor. Doctor, hoy día, se prescribe, se indica la actividad física, no quiero ser exagerado, pero para casi todas las enfermedades, hemos visto que la actividad física es una parte del tratamiento, y no debe faltar. Y no debe faltar. Ahora, Juan Carlos, también tenemos que tomar conciencia, ahora empiezan los días lindos, la gente empieza a correr, también hay que controlarse el corazón, el cuerpo, digo, esto de salir, de no hacer nada, a salir alocados para llegar al verano, también es necesario hacerse un control, un chequeo, ir a jugar al fútbol, hacerse un control en el corazón, digo, todo tiene que estar con prevención. Exacto, exacto. No es bueno pasar del sedentarismo. Nosotros venimos de casi dos años, año 2020 y 2021, de sedentarismo, es decir, de no hacer actividad física. Y bueno, como decís vos, esta es la época con la ayuda del clima, por suerte que nos invita y estimula a la gente a volver a retomar. Pero, repito, no olvidemos que estuvimos dos años parados y el cuerpo nos puede pasar la faltura. Exacto. Por eso la importancia de la consulta médica, el examen clínico con el médico, y después los exámenes complementarios, hay que hacer análisis de sangre, porque no sabemos cómo están los valores, de los glóbulos rojos, del colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, la consulta, el examen clínico, control de la presión arterial, y los exámenes complementarios, repito, análisis de laboratorio, los más básicos, un electrocardiograma, eso nos va a brindar la tranquilidad de que la vuelta a la actividad física no nos juegue una mala pasada. Exactamente. Es muy sencillo, es muy fácil, así que yo invito a toda la población, a toda la ciudadanía, a realizarse un chequeo para estar más tranquilo y hacer un deporte sin riesgo. Exactamente. Juan Carlos, como siempre nos gusta charlar acá de prevención, de cuidados, porque por ahí la vida diaria, la vorágine, te va haciendo esto de postergar las cosas que son importantes y después nos arrepentimos. Así que hacerse chequeos, a controlar para vivir de la mejor manera posible, bueno, y tratando de hacer una vida sana, alma, cuerpo, actitud, todo. Te mando un beso enorme, gracias por estar siempre, sabés que te quiero mucho, a vos, a Cari también, así que muchas gracias por este paso por el Ecomultimedios. Bueno, un saludo para vos, te agradezco, y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. El doctor Juan Carlos Jiménez, cardiólogo, deportólogo, bueno, hablando de prevención, ¿no? Hay que cuidarse, hacer actividad física, pero controlado también.